Mi amor, mi amor, ahora sí vamos a ser de la misma sangre. No solo, no solo. No, 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 no te esfuerces, no te vas a poner bien en mi vida. Piensa solo en eso, no te vas a poner bien. Tranquila, tranquila, no hables, no hables, no hables, no hables, no hables, no hables, chiquito. No hables, chiquito. Esta, esta estampa me la diste para que, para que me cuidara. Y ahora, ahora quiero que se vea cargo de ti. Cuídame la virgencita. Cuídame. Que salga conmigo en esto. Que salga conmigo en esto. Lo que tengo es cansancio Han sido tantas cosas en tan poco tiempo lo que nos ha pasado Qué bueno que corté con Armando, ¿verdad? Porque yo no sé si me hubiera reconciliado contigo, mamá Y no andaría con Alex Y no me estarían pasando las cosas hermosas que me están pasando ahorita, mamá Soy tan feliz ¿Qué pasa, mami? Mamá, me vas a hacer llorar, ya deja, por favor, las lágrimas, mamá Es que... Es que soy una tonta, hija Es que... Me pongo así porque me cuentas tus cosas A mí me encanta contarte mis cosas Qué bueno Eso quiere decir que no tienes confianza A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esta flaquita tiene que comer algo Tómatelo ¿Esto? Jugo de verduras, mi amor Para la que recuperes su energía No me gusta Le eché limón, te va a gustar, prueba Bueno, me lo voy a tomar con la condición de que me prometas que me lo acabo Y me sacas corriendo de este horroroso lugar Y no me vuelves a traer nunca Te lo tomas Y después hablamos Tómatelo Bueno Oye, ¿ya te dieron los análisis? No Bueno, sí Bueno, poquitos ¿Cómo? Sí, faltan hacer más análisis porque No pueden todavía tener un diagnóstico Ay, doctor, qué bueno que yo Porque aquí la gente no me sabe explicar qué es lo que tengo ¿Qué tengo, doctor? No, pues es que no ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no me pueden explicar qué es lo que tengo? Pues porque no se sabe, mi amor Del doctor No, el doctor no sabe porque no ha hecho los estudios Lucía Ahora lo más importante es que tú estés tranquila Ajá Tengo que realizar otros estudios para poder tener un diagnóstico Sí, sí, sí Lo que dice el doctor, eso es Tienes que estar calmadita Tranquila Pues no No entiendo ¿Qué no entiendes? Pues porque me tengo que hacer más estudios Y se supone que estoy bien Yo voy a estar aquí contigo todo el tiempo Tomando tu mano Siente mi calor, mi amor Siente mi vida fluyendo hacia ti Y quiero que sea tuya De los dos Respira y piensa que estamos juntos Que nadie nos va a separar Estoy aquí a tu lado y Y que así voy a estar siempre Sueña que todo está bien Que tú estás bien Descansa, amor Descansa, relájate Así te vas a recuperar Ahora 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 somos uno solo, mi amor Y te quiero sana para mí Te quiero sana para mí ¿Qué es un hombre Si no tiene a quien dejarle Su herencia y legado? Nada Nada, Denise Y a mí Andrés Lascuray me separó Del único nieto En quien podría yo Perpetuarme Es una pena Es una pena, señor magistrado Yo no sabía que usted tenía intereses tan Personales Intereses sentimentales Yo pensé que solo buscaba el poder económico al destruirlo El poder y el dinero no sirven de nada Si no se tiene con quien disfrutarlo Y a quien heredarlo ¿Y Soledad? Oh Soledad lo único que me ha dado son decepciones y fracasos Con Andresito tendría yo la oportunidad de hacer las cosas bien De enseñarle lo que sé Y convertirle en un heredero digno de mí Pero Lascuray No me lo permitió Y eso es lo que no le voy a perdonar nunca Claro Hace bien, señor magistrado Yo lo entiendo Y sabe que me conmueve mucho ver su Su apego genuino, sincero Hacia su nietecito Hacia su heredero Es una lástima que no hayas conseguido casarte con Lascuray ¿Tú? Hubiese sido la vía perfecta para acercarme a mi nieto Bueno Pero Quizás no todo está perdido ¿A qué te refieres? Señor magistrado, que La vida da muchas vueltas Muchas vueltas Muchas vueltas Ahorita por lo pronto ya está estabilizada Así que Si gusta ya puede irse a descansar No, no No me voy a apartar ni un instante de ella ¿Entendió? Bueno, está bien Esto lo hicieron porque no había nadie que la cuidara Yo no me voy a mover de aquí Aquí voy a estar Bueno, respeto su decisión Pero nada más Por favor, no me la vaya a fatigar Porque está muy dentro Te vas a recuperar, mi vida Eso es lo único que tienes que pensar ahora En recuperarte Recuperarte, mi amor No, no, no ¿Y papá ya da? Todavía no, mi amor ¿Sí? ¿Qué decimos? Sí, poquito, gracias Ya, abuelita ¿Qué está pasando? ¿Por qué se lo llevaron? Mire, escúchenme bien Los tres Nada malo les va a pasar Ni a su papá Ni a Diana ¿Entendieron? Nada Ellos van a estar bien Y ustedes también Porque nosotros los vamos a cuidar mucho ¿Sí? Sí Ya Voy a terminar de comer No pasa nada No hemos podido comunicarnos todavía Pero Ya los abogados están haciendo todo lo posible para ayudarlos Dios mío Esta es una prueba muy dolorosa para mí Es que yo no sé si puedo soportarlo Claro que podrás Las madres somos las últimas que nos perdimos Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir